Hola que tal, buenas noches, esta sorpresa en este día tan especial es para Emily, felicidades, suerte, el aplauso para ella Se mandan en este día tan especial Tu carita me ha vuelto loco y sin duda Acaricio lenta y tiernamente al despertar Como estrella en el universo eres para mí Gracias a la vida por tenerte aquí Y aquí en mi pecho te llevaré Ningún momento te dejaré Y ahora estoy tan feliz de tenerte Desde que llegaste todo es diferente Es verdad Me da miedo perderte Ni pensarlo yo no quiero estar sin ti Los cumbias Ningún momento te llevaré Ningún momento te dejaré Ningún momento te dejaré Mi amor, mi amuleto, mi suerte Tú me haces muy feliz Con solamente Estarás Estarás En mi mente por siempre Y por siempre contigo quiero vivir Música 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 Música